de la semana. Seguimos con la información a través de MVM Televisión y bueno, tenemos noticias importantes, una invitación también para ustedes, para todos los jóvenes que nos están escuchando y viendo esta noche. Acá en el estudio se encuentra el licenciado Christopher Castillo, él es delegado municipal de Rediseña Oaxaca, aquí en la capital de Oaxaca, por supuesto, en Oaxaca de Juárez, y bueno, nos platica acerca de un tema que ellos denominan Rock Tender. ¿De qué se trata? Platicaremos con el licenciado. Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches, Celestino. Pues brevemente, licenciado, para empezar, si nos puede explicar un poquito acerca de este concepto de Rediseña Oaxaca, para empezar, ¿de qué se trata y cómo están trabajando ustedes en Oaxaca, en la delegación de la capital? Claro, Celestino, antes que nada, quiero agradecer el espacio. Rediseña Oaxaca de Juárez, Rediseña México, es una organización en la cual nosotros pretendemos apoyar a los jóvenes en este caso de 15 en adelante. ¿Para qué? Para que los jóvenes, sabemos que hay muchos temas en los cuales las drogas, lo que son embarazos adolescentes, estos temas, nosotros queremos llevar a cabo pláticas, talleres, conferencias, en este caso eventos también, en el cual estamos llevando, y eso es lo que queremos, que los jóvenes también sientan que tienen apoyo de jóvenes. Perfecto. Ahora bien, este programa que ustedes están manejando tiene que ver precisamente con el Rocktender. ¿Para qué lo están rediseñando aquí en Oaxaca? ¿Cuál es la finalidad de este proyecto que tienen en puerta, que bueno, está próximo a realizarse en la ciudad de Oaxaca? Claro, se va a realizar el próximo 21 de octubre. Este Rocktender 2.0. Queremos hacer invitación a todos los jóvenes que tengan bandas de rock a que se inscriban, la inscripción es totalmente gratuita, para que compitan y por un premio que es de cuatro mil pesos al primer lugar, dos mil pesos al segundo lugar, y también así ellos se den a conocer, darles ese pequeño impulso. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos y se nos han acercado muchos jóvenes que a lo mejor porque piensan que tocan rock, que tocan este tipo de géneros, a veces sienten que se les cierran las puertas. Nosotros lo que queremos es darles este pequeño impulso, ¿para qué? Para que se den a conocer. Perfecto. Un tema ahí que nos habían platicado antes de que llegaran y que tiene que ver con el hecho de la responsabilidad de los jóvenes en el uso y el consumo del alcohol. En este caso también ustedes están trabajando la campaña para que todos los jóvenes, dado el caso de que salieran, por ejemplo, un fin de semana, bueno, fueran responsables y decidir, bueno, tomar un taxi seguro y cómo están trabajando esta parte para que los jóvenes puedan llegar sanos y salvos a sus hogares. Y, bueno, sea un fin de semana agradable y, bueno, que se la pasen lo mejor posible. Sin embargo, bueno, con el consumo responsable del alcohol y tomando esta parte, ¿no?, de los taxis seguros. Así es. La campaña que se llama Taxi Seguro y si tomas pasa la llave, van de la mano con el rock tender. Perfecto. Lo que queremos hacer es hacer conciencia a los jóvenes de que si van a salir a divertirse, si van a salir a beber, van a salir a eso, no les decimos que no lo hagan, sino que lo hagan con responsabilidad. Ok. ¿Por qué? Porque sabemos que como jóvenes a todos les gusta, ¿no? Pero a veces falta este tema de ser un poquito más conscientes de que sabes que si vas a salir a divertirte, pues el fin de semana puedes escoger a tu año, sabes que hoy te toca a ti ser el conductor responsable y órale, va. El otro tema, en la campaña de Taxi Seguro, también pretendemos, bueno, tenemos un convenio de colaboración ahí con un sitio de taxis del centro. Ok. Y ellos están muy de acuerdo en que pongamos en diferentes bares y antros de la ciudad de Oaxaca, lo que es teléfonos y el logo. ¿Para qué? Para que la gente se sienta segura y más que nada, pues, la confianza y pues, tarifas accesibles, ¿no? Perfecto. Retomando un poquito el tema del rock tender, platíquenos, ya hay unas bandas inscritas, hasta donde tengo entendido, cuándo es el plazo para que otras bandas se puedan inscribir y el proceso. Así es. Para empezar, le comento que la inscripción es totalmente gratuita, es abierta a todo el público. La inscripción cerramos el 15, domingo 15 de octubre. Este, pueden hacerlo a través de las redes sociales. Perfecto. Y, este, creo que sería lo único, ¿no? Perfecto. Ahora bien, este rock tender es 20, 21 de octubre. ¿Algún tema en específico o requisito que las bandas tengan que cumplir para poder inscribirse? Sí, estamos manejando que las bandas que quieran participar puedan meter música propia. Ok. Y también covers. ¿Para qué? Para que ellos se den a conocer y también, este, pues, que también tienen ahí algunos covers para que sea, este, variada la, el ambiente. Perfecto. Eh, hay premios para los que participen, para los ganadores. Así es, te comentaba, la premiación del primer lugar son de cuatro mil pesos. Ok. Y el segundo lugar, dos mil pesos. Perfecto. Bueno, pues, licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos, dar a conocer lo que están trabajando aquí en la capital oaxaqueña. Bueno, finalmente, la invitación a las, a las cámaras para que la gente, pues, asista, se inscriba, los jóvenes. Claro. Y, bueno, eso sea un evento a beneficio de los mismos. Claro, los invitamos este veinte, veintiuno de octubre, a partir de las seis de la tarde, al Rock Tender 2.0. Lleven a las porras, lleven a sus bandas, inscríbanlas, y va a ver. Para pasarla muy bien. Muy bien. Pues, muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. Gracias.